Un sujeto de nombre Delfino Merino Tlatzalo, de 56 años, se encadenó en un poste de la Estructura de Verificación de Seguridad Pública por supuestas irregularidades en su detención a la medianoche de ayer en la calle 41 por 34, cuando conducía un vehículo en estado de ebriedad. El hombre, que también se ostentó como miembro de la prensa pero de dudosa editorial, exigió a las autoridades la devolución de 3.623.52 pesos de la multa, pues dice que le cobraron un servicio de grúa que no le dieron, ya que un elemento de la Policía Municipal a cargo de la patrulla PM417 fue quien arrebató las llaves a un amigo quien se llevaría el vehículo. El encadenado permaneció desde las seis de la mañana y dijo no se iría hasta que alguna autoridad le diera una respuesta. En tanto, hasta la tarde de este miércoles el sujeto permanece con una cadena con candado en este sitio. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!